Hola, mi nombre es Carlos Ramírez, Enrolled Aging, licencia federal emitida por el IRS. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante ya que estamos terminando la temporada de impuestos de este año. ¿Cómo evitar una auditoría? Suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video y quédese hasta el final. Porque usted, si vive en este país, Estados Unidos, presenta una declaración de impuestos, no va a querer ser auditado por el IRS. Aquí comenzamos. Una de las peores pesadillas que puede tener un contribuyente es ser sujeto a una auditoría. Los trámites o problemas que genera una auditoría puede detonar en varios problemas adicionales. Debido a esto, hoy vamos a hablar de las señales de alerta que podemos notar y así evitar problemas con el IRS. Suscríbase al canal. En ocasiones, la premura o inexperiencia que puede hacer que cometamos errores e inexactitudes, muchas veces pequeñas, pero que en algunos casos es más que suficiente para dar un paso a un escrutinio del IRS que miren sus finanzas. En primer lugar, debemos revisar qué es una auditoría para comprender los motivos de una de estas. En palabras sencillas, una auditoría es una revisión detallada de su declaración de impuestos por parte del IRS para comprobar que reportó todos sus ingresos y deducciones correctamente. Entonces, un contribuyente es merecedor de una auditoría cuando existe algo fuera de lo común. El IRS tiene tres tipos principales de auditorías. La auditoría por correo, la auditoría de oficina y la auditoría de campo. Una auditoría por correo es el tipo de revisión más simple del IRS y no requiere que usted se reúna con el auditor en persona. Por lo general, el IRS solicita documentación adicional para comprobar varios de los elementos que usted incluyó en la declaración de impuestos. Por ejemplo, si reclama $10,000 en deducciones caritativas y el IRS le puede enviar una carta de solicitud de prueba de sus donaciones. En general, la presentación de pruebas es más que suficiente para concluir la auditoría a su favor, si el IRS está satisfecho. La auditoría de oficina es una revisión donde tiene que ir en persona a una oficina local del IRS. Estas auditorías son más profundas y por lo general incluyen el cuestionamiento por un oficial de auditoría sobre la información en su declaración. Se solicita llevar información específica a una oficina para presentar esta auditoría, con los libros y registros de su negocio, sus estados de cuenta bancaria y recibos personales. También tiene el derecho de traer un Enrolled Aging o un abogado o un CPA que lo represente en estas reuniones. Si usted ha firmado un poder, el representante puede ir solo y usted no aparecer en la oficina. La auditoría de campo es la revisión más amplia que lleva a cabo el IRS. En estos casos, un agente del IRS llevará a cabo la auditoría en su casa o en el lugar de trabajo. Por lo general, las auditorías de campo se llevan a cabo cuando el IRS está cuestionando más de una deducción. O dos, una auditoría de campo es muy completa y cubrirá todos los elementos de su declaración de impuestos. Por lo general, las principales señales de alerta para el IRS son producidas cuando el contribuyente es propietario de pequeñas empresas, con mucho dinero en efectivo. Propietarios que persistentemente reclaman pérdidas en propiedades de alquiler. Gente adinerada que intenta complejas maniobras fiscales. Y contribuyentes de la clase trabajadora que reclaman el crédito tributario por el ingreso del trabajo. Personas que hacen un alto porcentaje de deducciones contra ingresos y además afirman que tienen grandes gastos de automóvil. Mil millas. Las millas, muchas millas que no concuerden. Además, un análisis de datos del IRS realizado por la Universidad de Siracusa indica que los estadounidenses que ganan menos de $25,000 al año tienen cinco veces más probabilidades de ser auditados por el IRS. Por ende, si su caso es similar a los ejemplos ya citados, es indispensable de ser muy meticuloso en hacer su declaración. No reclamar nada que no le corresponda. No reclamar niños que no sean suyos, que no los haya mantenido durante el año. Pero tampoco añada algo que no sea verdad, ya que un pequeño error puede costarle tiempo y problemas con el IRS, lo que podría repercutirle a usted y a su negocio. Suscríbase a este canal si ve valor en estas enseñanzas para que usted sepa cómo tributar, cómo se trata los impuestos en Estados Unidos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.